Buenas, buenas suscriptores. Aquí hay una fiesta, ahí está cumpliendo año la que creo que no sé quiénes eran. Así que ahí están cumpliendo año no sé quién, pero así está el panorama aquí en el Parque Libertad, suscriptores. Así que ahí está Luz y Gallados también haciendo la fila. Ahí están haciendo la fila que van a repartir el pastel. Así que aquí está ahorita el panorama aquí, ahorita yo llegando de trabajar. Así se ve ahorita el panorama aquí en el Parque Libertad, solo está el combo salvaje. Ahorita tocando, a ver, a ver, ahí. Así que ahorita ahí estamos, así está el panorama ahorita. Bueno, ahí están ahorita, entonces ahorita haciendo la cola y la gente ahorita. Para el pastel. Ya no van a dar. Ya no van a dar. Ahí no. ¿Me está cumpliendo años? La mía Marvin. Ah, la mamá de Guagua. Sí, la mamá de Guagua. Pero a los... Parece que le van a dar solo a los bailarines. Ya, ya. Bueno, ahí están poniendo daño entonces la niña Marvin, suscriptores. Ahorita ya van a repartir el pastel. Solo las bailarinas le van a dar, ya no te los conto, pero como ya me bailarinas, tenés que enlar. Ahí está la niña Betty también. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Le deseamos felicidades allí en el canal de battles y de JND! ¡Gracias, bendiciones! ¡Bendiciones allí en Ziquilla! ¡Gracias cumpliendo muchos años más y amargura! ¡Gracias! 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 Gracias a la niña madre. Ya el martes va a ser el suyo. Así va a tocar, mire, porque como va a ser un pastel nada más que la cachecita. Gracias a la niña madre. Gracias. Bueno, ahí están partiendo entonces ya al pastel a mi amor y a mi bipolar. Ahora, gracias. Muchas gracias. Gracias a los suscriptores, aquí les dejo el video entonces, así que compartan y denle like. Y el que no está suscrito, suscríbase aquí al canal de LucyRsb. Y bendiciones para todos. ¡Saios!